¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver para todos! Esa banda. Esa muchacha que vinieron a bailar ahora. Bueno, algo así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pues, pues, esa banda que se vea, no se ve. La pura muchacha aquí, el ritmo, el sabor. Y sonido, sonido, sonido. Y sonido. Y sonido. Y sonido. el avance llévenla llévenla llévenla